¿Qué pasa con los casos aislados? ¿Qué pasa con los casos aislados? Tenías en la acusación en la justicia a Gil Carbó, que manejaba las causas. En la UIFA es Batella, que evitaba los lavados de dinero, los reportes de operación sospechosa frente al lavado de dinero. O sea, era una banda organizada y esa banda actuó como tal. No hay un solo integrante de la banda, hay muchos. Y todavía faltan varios más de lo que se están juzgando. Néstor empezó esta historia diciendo que hay que hacer plata para hacer política. El problema es que después en el bolsillo la plata se mezcla. La plata que te robaste para la política de golpe pasa a ser tuya y al revés. Y llega un momento donde también la plata pierde sentido. Porque la gente ve esto por la tele y nadie se imagina 20 millones de dólares. No te digo 200, 20. Es difícil de imaginar. Yo la otra vez en el programa mostraba cuatro para que se viera lo que es. Después ya de lo que se habla no es de plata, es de poder. Entonces da igual, cualquier cantidad da igual. ¿Cristina podía desconocer estos hechos que se estaban cometiendo durante su gobierno? Cristina no lo podía desconocer, pero tampoco lo podía desconocer durante Néstor. Cuando vos estás 30 años con alguien, ¿sabés cómo es? Si tu esposo de golpe se compra un helicóptero, vos le preguntás de dónde sacó la plata. Bueno, esto es lo mismo, digamos, Cristina no podía no saberlo. Yo creo que Cristina durante Néstor eligió hacer como que no lo sabía. Después yo creo en ese mito del cuadernito de Néstor, las empresas, y que Cristina en un momento dice, paren. Y también sé, no solo creo, sé que después todo siguió. Y entonces ella lo consintió. Digamos, no hay manera de que esto... Vos no podés querer quedarte con la casa de la moneda si el presidente no lo sabe. Y sos vudú. Vos no podés lavar 500 millones de dólares si el presidente no lo sabe. O sea, es imposible. No hay manera de que no lo hayas sabido. En tu editorial del sábado en Clarín decías que Cristina tiene que ir presa como para que los argentinos volviéramos a creer de alguna forma. ¿Por qué causa tiene que ir presa ella? Mirá, yo creo que la causa más simple es la que... por la que podría ir presa tranquilamente. Y nadie... Esa causa no se reactivó. Cristina fue tres veces sobreseída junto a Néstor por el enriquecimiento ilícito. Solo por el enriquecimiento ilícito Cristina iría presa porque nadie puede multiplicar por 1200 su fortuna en 10 años. A menos que Cristina sea Bill Gates y haya descubierto Windows. No tiene manera de generar tanta plata en un tiempo tan corto. Entonces, si vos analizás realmente la causa del enriquecimiento ilícito, Cristina va presa por el enriquecimiento ilícito. Todo lo demás es bonus track. No hace falta. Con las maniobras que está haciendo ahora para intentar salvarse de alguna manera, ¿no crees que puede perjudicar a sus hijos, por ejemplo a Florencia? Yo creo que ella ya perjudicó a sus hijos. Y a mí, yo esto lo dije un par de veces, tanto en el caso de ella como el de Lázaro. Bueno, es muy cruel la actitud que ellos tuvieron con sus hijos. Vos no podés, si vos robas un banco y vos le das la plata a tu hijo para que te la guarde, estás jodiendo a tu hijo. Digamos, después quejarte porque tu hijo está mal y vos fuiste el que lo metió. En el caso de las cajas de seguridad, Cristina le dio a Florencia plata de ella para que no la embargara a Bonadio, pensando que a Florencia no la iban a embargar. Y Florencia estaba en el directorio de una de las empresas. O sea, realmente ellos han usado de la peor manera a sus hijos. Muy inconscientemente. También yo creo que eso tiene que ver con que ellos pensaban que se iban a quedar siempre. Y cuando pensás que te vas a quedar siempre, te equivocás. Haces cosas que de otra manera no harías, sabiendo que el año que viene no estás. ¿Vos crees que ahora la justicia va a actuar? Es una paradoja que los mismos tipos que miraron durante años para otro lado, ahora sean quienes los juzgan. Yo creo que Macri se equivocó no propiciando una renovación seria de la justicia federal cuando asumió. Ahora va a ser más difícil hacerlo, porque muchos jueces tienen causas escudándose en ellas para evitar que los saquen, que están pisando causas o haciendo como que avanzan. Igual, como pasa siempre, la justicia termina estando con el poder y muchos jueces avanzan en el sentido contrario en el que estuvieron en los últimos años. Yo creo que en algunos casos se va a hacer justicia, en otros casos, qué sé yo, Casanelo, por ejemplo, yo no me lo imagino condenando seriamente o investigando a Cristina. Para nada. ¿Crees que los argentinos estamos preparados para que exista la justicia, para que haya justicia en estos casos? ¿Sabes qué pasa? Que esa pregunta es terrible, porque lo que me estás preguntando es, ¿tiene que haber ley? Y yo creo que en un país tiene que haber ley. Si no, estamos mal, ¿no? Y la ley, ¿a quién incluye? A todos. Entonces la pregunta que tiene que ir presa también es redundante, porque deberá ir presa si es culpable, y si no, no. Es una pregunta que no habría que hacerse. Si un tipo mata a otro, ¿tiene que ir preso? Y sí, no me importa quién sea el que lo mató, digamos, si no, no hay ley posible y no hay país posible. ¿Pero crees que en este país no se miden los costos políticos a veces? No, lo sé, sí, claro que se miden, pero alguna vez eso va a tener que empezar a cambiar, porque, por eso yo te digo que para mí, la imagen de que hiciera presa sería un punto de inflexión. Sería una manera de decir, bueno, miren, acá los buenos son buenos, los malos malos, a los buenos les vamos a dar estímulos y premios y cosas, los vamos a reconocer, y a los malos los vamos a castigar, porque si no, es muy difícil plantear que algo puede cambiar. Si esto no es así, las cosas que pueden cambiar en la Argentina son muy chiquitas, y en cinco años vamos a estar igual, y en diez vamos a estar igual, y estamos todo el tiempo dando vueltas alrededor de lo mismo. ¿Cuál te parece que fue el acto de corrupción más grande del kirchnerismo? Es difícil cuantificarlo, ¿no? Yo creo que tanto Cristóbal López como Electroingeniería y Lázaro fueron, o sea, este invento del capitalismo nacional trucho fue en plata, muchísima plata. Todavía igual no tenemos, a ver si no tenemos mucha noción de cuánta plata fue, y es muy difícil de calcular. Pero yo te diría que eso fue, o sea, ese conjunto de, no de pedir coimas, sino de formar parte de las empresas, lo que caracterizó al kirchnerismo como método, y lo que mayoritariamente tuvo que ver con la corrupción.